La asamblea tiene a su cargo otro proyecto para tramitar, se trata de la ley de repetición que fue entregada oficialmente por el procurador general del estado Íñigo Salvador. Conversamos con el funcionario, quien explicó las razones por las que considera que se necesita de manera urgente una normativa de este tipo. Tengamos un procedimiento expedito, normas claras en un cuerpo jurídico único, un tribunal, un solo tipo de tribunal donde se puedan sustanciar estos procesos. El proyecto de ley de repetición tiene 20 artículos, entre los que se establece que una vez que el estado ecuatoriano pague, por ejemplo, una indemnización tras haber perdido un laudo arbitral en un tribunal internacional, corren cuatro años para presentar una acción en contra de los presuntos responsables, es decir, funcionarios o ex funcionarios públicos que con acciones de omisión o dolo hayan provocado la demanda internacional en contra de Ecuador. Y los funcionarios que provocaron a través de sus actos de omisiones esos daños tan campantes, entonces esto genera una cultura de impunidad, por error, por mala fe o por simple desconocimiento, pero como no soy yo el que tengo que pagar, no me preocupa seguir haciendo lo mismo. Uno de los casos más polémicos es con la petrolera Perenco, que en el año 2008 demandó al estado ecuatoriano luego de la vigencia de la ley 42, que cambió las reglas del contrato con esa compañía. Ahora Ecuador debe pagar más de 400 millones de dólares de indemnización. El juez le dice a esa persona, pague, y si no tiene plata, entregue bienes a cambio. Si no tiene ni plata ni bienes para entregar, entonces el estado comienza a buscar con esa sentencia los bienes que pueda tener y que no ha declarado o que no ha querido entregar. Si es que no tiene bienes, le declara insolvente y esa persona prácticamente muere a efectos civiles. Según la Procuraduría, existen ocho procesos arbitrales activos en contra de Ecuador.